La atención a la población vulnerable siempre ha sido también uno de nuestros mayores objetivos. Aquellas personas con discapacidad, que lo recuerdan todos los días mi esposa, también merecen una oportunidad y también merecen que multipliquemos nuestros esfuerzos. Quiero decirles también que recordarles de aquel sueño tan bonito. Yo recuerdo en el 2010, cuando después de mucho trabajo, logramos traer en el gris sonora, aquí a Sonora. ¿Se acuerdan qué bonito de esto se veía difícil? Y esto no era tan historia. Esto ha obligado, esto ha obligado, una atención personalizada y especializada a 293.672 terapias y albano niñas. Ha rehabilitado a niñas, a niños y jóvenes de todo México y de todo el oeste de México. Yo quiero aquí que me ayuden a dar un fuerte aplauso a mi esposa y Beto, que ya no es posible. Gracias, señora, de ella también, a través del programa Manos a la Vida, que ha sido un programa muy bonito y diferente, presenta una oportunidad humana e incluyente. Eso para poder integrar la vida productiva a personas con síndrome de Down. Las está integrando para que puedan tener una remuneración económica. A todos a esos hijos de Sonora y de México que merecen que se les apoye, se les capacite para poderse integrar a la vida productiva. Ese programa de Manos a la Vida ha sido reconocido aquí y en muchas partes de la República Mexicana. Y a nombre de mi esposa y Beto, quiero reconocer a las empresas que han hecho esto posible, que han contribuido a elevar el autoestima. Yo les digo, ¿seguimos para adelante o nos devolvemos? ¡Vamos para adelante! ¡Vamos para adelante! Está informado para iReport CNN, desde Hermosillo, Sonora, Gregorio Ramírez Valdés.